El presidente Xi Jinping ha hecho un llamado al desarrollo del Internet y a utilizarlo para el beneficio del país y del pueblo. El presidente Xi emitió los comentarios en un discurso durante un simposio sobre seguridad cibernética y informatización. Los nuevos conceptos de desarrollo de China, la innovación, la coordinación, el desarrollo sostenible, la apertura y el reparto, que serán utilizados para guiar el desarrollo socioeconómico, también serán implementados para impulsar el desarrollo de Internet. Ese es uno de los mensajes clave del presidente Xi Jinping, quien también encabeza el Grupo Dirigente Central de Seguridad de Internet e Informatización. Durante un foro de trabajo el martes, Xi escuchó las opiniones y sugerencias de expertos en Internet, emprendedores y oficiales. Posteriormente, dijo que China ha tenido un rápido desarrollo de su Internet y añadió que aunque se han logrado grandes avances en materia de seguridad en Internet e informatización, aún hay problemas que deben ser resueltos. Xi dijo que la economía china está entrando en la fase de desarrollo de la nueva normalidad, que requiere de un nuevo ímpetu y el Internet, que atrae a más de 700 millones de usuarios chinos, puede jugar un papel importante en esto. Destacó además que el desarrollo del Internet debe contribuir a la economía real, de modo que el flujo de información impulse el flujo de tecnología, de capital, de talento y de bienes, lo que a su vez ayudará a optimizar la distribución de recursos. Para lograr ese objetivo, el presidente chino dijo que el desarrollo del Internet y la informatización deben estar dirigidos a la gente y tener como objetivo avances tecnológicos significativos. Dijo que el ciberespacio debe ser purificado, ya que se ha convertido en una importante plataforma cultural para millones de chinos. Señaló también que la ciberseguridad y la informatización están entrelazadas y que el desarrollo y la seguridad deben ser promovidos a la par. El presidente exhortó a que personal capacitado contribuya al desarrollo del Internet y de la informatización en China. CCTV, en español.